Yo no sé qué será de ti, pero para que me entiendas, así me gusta hacerlo, mira No puedo dejar de quererte, no puedo, pensarte, no puedo, amarte No puedo dejar de quererte, pensarte, amarte No, 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 no Yo te pasé con la clave, yo tengo homo, yo tengo banana, y eso tú lo sabes Vas tú le DJ, es que la pones como es, haciendo lo que se va a hacer En el cuartel, échate para allá Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó, la ilusión que inventé Y si fuera emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que mi amor, que aprendí yo no sé Y es entonces que empiezo a sentir el amor cuando acaba el placer Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando No puede ser de otra forma Y cuando llegue el deseo es tu nombre al que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti al que llamo Tengo yo el jefe, pa' ti a quien amo Esa tú, a ti quiero y yo quiero que entiendas que necesito Es otra que a mí me comprenda Le dices a mi copo que no se reprenda Pero que no me lo aprenda En la noche me imagino yo besándote la cariño Y te confieso que te tengo aquí en mi mente Yo no lo puedo soportar, no lo puedo imaginar Y me despierto en la parte más caliente Contaré que es amor, juraré que es pasión, y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré, dejaré el corazón, seré todo emoción, la verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré, cuando al fin acabó, la ilusión que inventé, y si fuera emoción yo quisiera también ver el tiempo correr, ya lo sé que es mi amor, que aprendí yo no sé, y es entonces que empiezo a sentir el amor, cuando acabo el placer, yo vivo recordando, yo vivo recordando, cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando, yo siento que te estoy amando, y cuando llegue el deseo en tu nombre al que llamo, yo te amo, yo te amo, puede que no seas tú, pero es a ti aquí en amor.